Hola, muy buenas noches a todos. Estamos encantados. Un fuerte aplauso. Ahora es una parla de un fuerte aplauso para ti. Un fuerte aplauso para ti. Un fuerte aplauso para ti. Van a bailar, van a demostraros como, que os vamos a decir, el baile nos gusta todo. Un bar, inglés. Vamos a bailar luego. Un bar, Chris Bowles. Y luego, en el cual las dos personas están en silla de ruedas. Y luego en el estilo combi. Uno de pie y otro de silla de ruedas. Los campeonatos mundiales. Quiero tener un fuerte aplauso y son magníficos. Un fuerte aplauso para ti. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!